Un trabajador de la empresa Anro de Tomelloso sufrió el pasado lunes una parada cardíaca mientras trabajaba. La rápida intervención de varios compañeros y el uso del desfibrilador de la empresa consiguieron salvarle la vida. Hoy todo el mundo habla de ellos. Son trabajadores de la empresa Anro de Tomelloso que gracias a su intervención han salvado la vida de un compañero tras sufrir una parada cardíaca. He hecho un fuerte golpe y mire ver al compañero tirado en el suelo aquejándose con un fuerte dolor en el pecho. Me acerqué a él, le pregunté cómo estaba, no contestaba y no vi que se estaba aquejando. Vimos que no había ningún atracantamiento ni nada y ya dejó de convulsionar, entonces entró en parada. Fueron unos minutos de angustia pero ellos controlaron la situación y actuaron de la forma correcta. Pudimos a buscar el desfibrilador y subimos corriendo. Estaban otros dos compañeros reanimándole manualmente, como no reaccionaba pues le pusimos el desfibrilador. Esta empresa cuenta con un desfibrilador desde el año 2009 y hace pocos días que los trabajadores habían hecho el curso de reciclaje. Nada, los segundos después fue cuando ya recobró las constantes y comenzó a hablar. Su formación ha permitido salvar la vida de su compañero que ahora se recupera en el hospital, mientras ellos cuentan cómo ocurrió algo que nunca olvidarán. Gracias. Gracias.